La antorcha guadalupana, la cual es un símbolo de fe y esperanza para la lucha de los migrantes, culminó su recorrido por territorio mexicano en la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde ahí a mitad del puente internacional Puerta de las Américas, fue entregada para que siga su paso por Estados Unidos. Y es que la antorcha salió desde la Basílica de Guadalupe el pasado 4 de septiembre y tiene como destino final la ciudad de Nueva York. El día de hoy es el día histórico en su 20 aniversario de cruzar con esta llama encendida de la esperanza en solidaridad con los migrantes del mundo para que en su paso por esta ruta del migrante los migrantes lleguen con salud, con vida, que encuentren trabajo. Recibimos la carrera de la antorcha guadalupana para orar juntos por las intenciones de cada uno de ustedes y de nuestros hermanos y hermanas inmigrantes en el mundo entero. Para los activistas, la antorcha representa una lucha para que la comunidad migrante en el mundo sea dignificada y valorada. Busquemos la manera, liamos a los políticos para que intervengamos, para que creamos el salvaconducto. Gracias, Virgencita, por permitirme estar aquí. En las paradas que hace la antorcha por distintas ciudades americanas, deja un mensaje alentador para los migrantes. Acto muy grande, recorradores de la democracia, recibimos esta antorcha por su corazón cubierto. Recibimos la antorcha y le damos gracias a la libre. Por los Estados Unidos, la antorcha guadalupana recorrerá 10 estados hasta llegar a Nueva York el 12 de diciembre, donde se ofrecerá una misa en la Catedral de San Patricio. Desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, Avisaí Rubio, Noticias Estrella TV.